¡Suscríbete al canal! Si en las redes sociales se puede exponer teorías de cómo puede ser el planeta Tierra, creo que yo también puedo exponer teorías sobre cómo es el planeta Tierra. Para partir, el planeta Tierra creo que es mucho más grande en Tierra que lo que nos han mostrado durante siglos. Se basa, uno parte de la base de que por mapas antiguos de navegantes hay extensiones de tierras que hoy no están dentro de los mapas o atlas oficiales. Creo que sí existió una raza anterior a la nuestra, la humana. Los dinosaurios, partiendo desde ahí de los dinosaurios, los dinosaurios vivieron, los dinosaurios vivieron muchos más millones de millones de años que la existencia del hombre. En los museos de Estados Unidos, Nueva York, en el Perú, en el Morropo, que es un hombre lagarto con cara de cocodrilo. En las mismas pirámides egipcias se encuentran esculpidos, lagartos, hombres pájaros, hombres bestias, como en las pirámides de los mayas en México. Pero también se encuentran esculpidos astronautas de nuestro tiempo. Astronautas de nuestros tiempos. Que se dice que llevaron la ciencia que tenemos hoy en día a la época de las pirámides. Donde se refleja que las personas que vivían en esa época eran los mismos indígenas americanos que están en el Perú, en Estados Unidos y repartidos en Latinoamérica. Si se fijan en las esfinges, vemos que los rasgos que están en las esfinges egipcias son los mismos indígenas que uno encuentra en el Cusco, en el Perú, o en Bolivia, o en Chile. Son las mismas personas por los rostros. Y bueno, se puede ver también dentro de lo jeroglífico, metidas de pata. O sea, está de hecho escrito en las murallas, si se fijan, se ve un pie en el jeroglífico al lado de un microscopio. Como microscopio metida de pata, aeroplano metida de pata. Llevaron la electricidad para la época de los egipcios. Hay un montón de información que está mostrada en las redes sociales, donde se muestran cómo generaron energía eléctrica, o unas especies de pilas, o cómo generaron electricidad. Que se ve el hombre lagarto, además de mostrar, hagamos las pirámides mexicanas de los mayas, que se muestran a los mayas con trajes de astronautas de esta época, o con la tecnología de esta época, telescopio, microscopio. Y el casco del astronauta se transforma en un hombre lagarto. Como va a decir que lo que sucedió en aquellos tiempos, termina con una comilona de hombres lagartos. Que los mayas desaparecieron porque se los comieron los lagartos. De hecho hay pinturas medievales. Entonces sale un ángel cerrando con siete llaves, que el hombre fue devorado también por dragones, que son los mismos hombres lagartos. Bueno, hay muchas piedras esculpidas donde está el hombre lagarto metido en todo. En las diferentes culturas, en la China, en el dragón chino, acá en el imperio Inca, también, dinosaurios esculpidos en la cerámica antigua. Los dinosaurios, aunque digan que no coexistieron los dinosaurios con el hombre. Entonces, ¿cómo están esculpidos los dinosaurios con el hombre cavernígola o con la gente que vivía en las pirámides? Bueno, en... Se han visto el gigante Tarapacá. Sale una niña con falda con cara de etéle extraterrestre, de Steven Spielberg. Y que de mascota tiene una especie de perrito. Y té con falda. Es decir, en el gigante Tarapacá. Que hay varios jeroglíficos gigantes que solamente se ven por el aire. Creo a ciencia cierta dentro de las teorías que sí. Que sí hay... Vida... O sea, que sí hay hombres lagartos, que sí hay draconianos, dragones, hombres lagartos, reptiles, inteligentes de otra época, ya que los dinosaurios abarcaron más la vida más larga que la del hombre. En el Génesis habla que el hombre, bueno, primero que sale el hombre lagarto, en el Génesis de Moisés. Ah, Dios te ha dicho que no debes comer de todos los árboles del huerto. No moriréis de seguro, mas Dios sabe que el día que comieréis su fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. La serpiente ha dicho que no moriremos, que nuestros ojos se abrirán y seremos como dioses. Y llamó Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Y en amistad pondré entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y también habla que el hombre no puede pasar a una zona de la tierra por una especie de campo, de un campo energético que no podemos pasar a donde están ellos. Porque ellos se retiraron a otra zona del planeta a vivir. Eso sale en el Génesis, escrito por Moisés. Y obviamente que el árbol de la vida, que se supone que da la vida eterna, también se retira de la presencia del hombre. Da la sensación que vivimos en un engaño gigante. He visto en pinturas rupestres de Italia que salen astronautas y en la mano llevan una especie de crucifijo cristiano. Como que se portara el crucifijo de Jesús en pinturas rupestres. Hay unas que están en Italia que se nota que son unos astronautas y que una de las piezas del astronauta es una cruz. Que tiene hasta brazos del que está portando a Jesús. Hay otras pinturas rupestres que muestran al astronauta y un hombre lagarto. O sea, el astronauta está en un piso mazónico con forma de AGD. Y sale un hombre lagarto diciendo que este astronauta llega acá a través de un hoyo de gusano. La serpiente es el de pájaro. Con cabeza de medusa. Una raza de pájaros que huele y es inteligente. Y también creo que hay una raza con alas, con plumas y todo el cuento. Si se han visto Jurassic Park de Steven Spielberg. En la serie en 3D que salió en Netflix. Ahí muestran un hombre lagarto que camina. Entonces creo que también está la raza de pájaros evolucionadas como la del dragón o los reptilianos. Que son razas apartes. Se generó otra raza, una raza de pájaros que huele y es inteligente. Y también creo que hay una raza de bestias como King Kong pero con otra apariencia. Que también están pintadas y retratadas en pinturas rupestres o esculpidas durante la historia del hombre. Hombres bestias con cacho, así como el tal cual, el diablo. Entonces, ¿dónde viven? Entonces, se habla que nosotros estamos en el lugar donde vivimos, en el planeta Tierra. Ocupamos un cierto sector del planeta Tierra. Y por eso la NASA no nos quiere mostrar el planeta completo. Porque nos generaría un caos. Hay un círculo polar que no tiene nada que ver con la Antártida. He estado revisando, estudiando este tema gracias a las redes sociales que han sacado miles de temas. Y en esos mapas antiguos, hay mapas antiguos, la Antártida es aparte del círculo polar. Que se supone que ese círculo polar está dentro del campo de fuerza para que no pasemos para el otro lado. Lo raro, que ese campo de fuerza puede, que si nosotros estamos dirigidos en un punto, aparecemos en el otro punto instantáneamente. Hay algo... Y esa teoría yo creo que es difícil de... Porque han sacado unos tipos tratando de explicar eso, el campo de fuerza de por qué si estoy en un punto dirigiéndome justamente donde está la zona de los dinosaurios y no podemos pasar. Y aparecemos en el otro punto, y eso existe. ¿Cómo se explica? No tengo idea. Este es un tema que vamos a ir detallando de a poco. Ya que es sumamente interesante tratar de exponer cuál es la realidad del hombre en la Tierra. Porque si el hombre pudo viajar al pasado, a lo mejor los astronautas de estas mismas misiones, porque si se acuerdan las primeras misiones que estaban probando con estos cohetes modernos. Un cohete parece que del año pasado, estamos en el 2024, el 2023, si no me equivoco. La parte de abajo el cohete estalló, entonces dijeron que la misión fracasó, pero el cohete siguió andando igual y no se supo más de ellos. Puede ser que los mismos anillos del planeta Tierra sirvan de... Hoyos de gusanos para viajar por el tiempo. ¿Serán todos los hombres lagartos malos? Yo creo que no, porque hay herbívoros y hay carnívoros. Así que me imagino que en las especias hay carnívoros y herbívoros. Pero también hay seres espirituales, luminosos, que si no son, que son inteligentes y que son de un plano superior al nuestro, que puede ser lo más cercano a la divinidad. Pero si se dan cuenta, en cierto modo también es como una especie de estafa para el hombre, ya que si está todo eso regulado por ellos mismos, no nos ayudan en mucho. Hay casos de milagro, hay gente que se sana, de enfermedades. Y ese espiritual, luminoso, que muchos han observado que cambian de materia, como de nube humo a lumínico, o que se transforme en algo sólido. Bueno, todas estas, de hecho, las famosas nubes con forma que nosotros conocemos como ovni, de platillo, son nubes que de alguna forma se solidifican. Y hacen creer que son nubes, pero son inteligencias distintas al hombre lagarto, al hombre pájaro, al hombre bestia. Es una vida más espiritual, o sea, es como espíritu. Que también puede ser que nos puede capturar a cada uno de nosotros y de las diferentes razas del planeta. Para sacarnos de paseo o hacernos un favor. Los ovnis están en el arte antiguo. De hecho, el nacimiento de Cristo está muy relacionado con estas entidades espirituales. Y siempre se habla del hombre lagarto. Como nuestro gran enemigo en esta historia. Si a esta altura del hombre, que estábamos abriendo las pepas gracias a la tecnología, ¿no será que los, como dicen también casi todos en las redes sociales y en todas partes, que ellos mismos nos tienen gobernados y que la potencia mundial, los líderes mundiales, se basan en su poder gracias a los favores que hagan los hombres lagartos? Total, como no los vemos, no existen. Se puede ir simplemente porque hay un campo de fuerza que nos impide ir para allá. Producto, como dicen en el Génesis, que estos seres de luz nos dividieron. Pero quedó claramente que en nuestro mundo conocido, en las pirámides, en las pinturas rupestres, en la escultura está el hombre lagarto inserto en nuestra cultura.